Y por fin tenemos la última maqueta a escala reducida de las precuelas o incluso de Clone Wars, con esta mano invisible, boca insignia de los separatistas, la nada del general Gribus, una nave que en LEGO se guarda muy codiciosamente solo para ellos, no nos deja venderla a ninguna tienda, ni siquiera a nosotros, en todo brick. Pero antes de enseñarte y contarte cómo está, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español, casa de LEGO, con unidad de LEGO y ahora tienda de LEGO. Pero ahora hablemos del set, 75377, 557 piezas, conmemorativa también del 25 aniversario de la relación entre LEGO y Star Wars, y como decía, única de las tres naves, o las cuatro si contamos el Super Executor Star Destroyer, que no pertenece a la trilogía original, algo que muchos fans llevan pidiendo tiempo. Su precio, 52,99 por esas 557 piezas, y no hay descuento que valga porque se vende el LEGO y el LEGO descuento pues no hay. La pregunta es, ¿merecerá la pena, tanto la pena como el halcón, o será un bluff, como fue la Tantiva? Te lo enseño. Ahora, pues aquí la tienes. Pues la verdad es que es bastante colorida, y además de colorida, yo la veo objetivamente muy, muy bien, muy parecida a lo que tiene que ser. Mira, aquí arriba te pongo una imagen de cómo es esta nave, y fíjate que, oye, pinta la cosa muy bien, aunque tiene varios fallos, ahora verás. Construir esta nave es bastante sencillito y, en realidad, bastante satisfactorio. No me preguntes muy bien por qué, pero me ha gustado bastante más que, por ejemplo, el halcón, que el halcón físicamente me gusta más, pero lo que es el proceso de construcción aquí he disfrutado bastante. Sí que es verdad que construyes el núcleo central y luego le pones placas a los lados. Es bastante similar a lo que es el halcón, pero quizá no tan repetitiva. Fíjate en lo bien que quedan los motores, en cómo el puente de mando sobresale, y en lo bien que queda en su soporte. Ahora bien, ¿qué pasa con esta nave? Que para esos 53 euros que cuesta, tiene cuatro pegatinas. Y las cuatro se pueden ver desde aquí. Una, dos, tres, cuatro. Para cuatro piezas, sinceramente, y estas piezas en concreto, bien podían habernos dado alguna impresión. No sé muy bien por qué Lego está tan en contra de darnos impresiones y luego nos da impresiones tan chorras en otros sets que no tienen mucho sentido. Pero bueno, son cuatro pegatinas pequeñitas, cuatro pegatinas fáciles de poner, así que tampoco vamos a meternos con ellas. Un detalle que me ha gustado es que estas ventanas de aquí atraviesan hasta el otro lado. Se puede ver toda la parte interior, que no tiene ningún detalle, pero me parece un grandísimo detalle. ¿Más detalles que me han gustado mucho de esta nave? Pues sorprendentemente han incluido una funcionalidad, que más que una funcionalidad es una característica física del episodio 3. Y es que esta nave, ya sabrás, que cuando entra en la atmósfera de Coruscant, en la batalla que están teniendo, pues sufre un pequeño problemilla. Y se parte por la mitad. Es un detalle bastante absurdo porque en realidad no puedes exponerla o tal y como te dan no la puedes exponer porque esta es la pieza que encajas y esta pieza no se puede encajar. Pero es curioso que hayan invertido parte de su estrategia de diseño en incluir esta, como digo, función, entre comillas. Por lo demás, fíjate que es muy bonita, o mejor dicho, muy poco fea en ninguno de sus ángulos. El único que tiene aquí esta parte un poco menos detallada es esto de aquí, pero como va encajada dentro de la base, que como veis en este caso no es una base que insertes dentro del cuerpo, sino que tienes que conectar los pines, pues queda bastante bien. Aunque vuelven a cometer el mismo error que las otras naves de, o error, de incluirnos esta parte de representarnos a Anakin con Obi-Wan. O mejor dicho, sus cazas, el rojo y el amarillo, aquí, con estos dos pines de aquí que en realidad no se ven. Están aquí dentro, pero habría que quitar varios paneles aquí, varios paneles allá, no se pueden ver. Y como has podido ver, pues sí, se supone que están ahí dentro y que con luz y ángulo quizá pudieras verlos, pero no, en realidad no se pueden ver. Y el segundo es que nos incluyen este transporte, que también se ve en el hangar, no sé si cuando entran o en alguno de los... Sí, yo creo que es cuando entran, que tampoco se ve. Están muy bien estos huevos de pascua escondidos en los sets, pero lo que está mejor es que puedas acceder a ellos, ¿no? Y que además de tú, que eres el que los ha construido, puedas abrirlo de alguna forma y enseñarlo. Como hacían con el Superdestructor, que eso estaba bastante bien. ¿Qué le pasa a este set? ¿Qué les pasa también a todos los demás? Pues que sí, que nos vuelven a dar este bloque del 25 aniversario de Lego de Star Wars. Muy chulo, pero yo ya tengo cuatro de estos que me dan bastante igual. Una plaquita pequeñita con el Invisible Hand, con la mano invisible, pero no nos dan minifigura. Y sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Princesas Leia y Han Solo nos han dado muchos a lo largo de los años y en los últimos años nos han dado varios. Pero Generales Gribus hace mucho que no vemos uno, o que no vemos uno a un precio razonable. Porque este set de aquí, bueno, pues no, 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 no. Y aquí, aquí, en este hueco de aquí, tenía que haber un General Gribus. O, si me apuras, ya, y si conviertes a Lego en una empresa generosa con sus fans, un Conde Dooku. Que a Generales Gribus igual hemos tenido más, pero Condes Dooku, no. Fíjate en lo chula que está. Y tengo que confesar que esta es una de las pocas que luce bastante bien expuesta en horizontal. Y no tiene tanta necesidad de que la inclinemos hacia arriba. Por lo demás, es una gran nave. Si te gusta el Episodio 3, si te gusta Clone Wars, si te gusta Star Wars, es una grandísima nave. Y un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, que ya sabes que Lego se concentra mucho en la trilogía original y no suele hacernos tantos sets de las precuelas. Este, como te decía al principio, por desgracia, no lo podemos vender en todo brick, con el descuento que tiene toda nuestra comunidad en Telegram. Del que no tienes más que unirte a nuestro canal de Telegram para aprovechar. Porque, como siempre, Lego se guarda algunos sets para venderlos ellos mismos. Y mantener así un poco la sartén por el mago. Cualquier caso, aquí te dejo con las dos reseñas de las otras dos naves que ha sacado Lego en esta escala, para que puedas comparar y juzgar por ti mismo. Y en breve, estate atento, porque compartiré un vídeo con una reflexión sobre estas naves, esta escala y los problemas que tiene Lego.